Steve, Steve me quiere comer Ya yo lo como Que tanto se presento Estoy segundo Madre mía Cuanta masa tienes? Ala, Nasa está ahí así, ve Nasa está ahí así No me siento hasta con usted ¿Dónde está este? Uy, 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 te cuido, te cuido, te cuido Me come, me come, me come Gisus, vas a Gisus, vas a... Ya, 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 mira me quieren comer Acá, 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 dame masa, dame masa Rápido, no, 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 no Me van a comer, no, 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 no Dame masa, Gisus, me van a comer Nooo Tío Nos la di Es un tío, y son más grande que vos Pero que vas a sacar O sea, no tiene un puto sentido para acabar Mira, hasta Oliver está este Sí Ahora me tiene que dar más a mí Está quinto Le damos más a Oliver ¿Dónde está? Sí, encima que me está ahí Y ni siquiera me dio más a caer A ver, espérate, espérate Sí Estoy arriba izquierda Estoy arriba izquierda Arriba izquierda ya Todos arriba izquierda No te veo No te veo No te veo No te veo Vamos a llevar a la carnada Hola No te veo No te veo A este, a este, a este huevón, a este huevón Ay, 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 es lo mío Vamos, a ese, a ese Ya, vamos a encerrarlo Arriba izquierdo, vaya Espérate, espérate Ya, cómelo Te he vivido, te he vivido ¿Quién es Jesus? Mi amigo Tengo fatiga Hola Lígate Diga ¿Por qué se entregó todo, eh? Dice, dame, es mi cumple Necesito de grata Hola, vale, mírame, como acá un Mano acá arriba, espérate, espérate Y me voy a ver Diga Digo, no voy a eso, dale Me avanza, exacto, sabe Listo, si Dame masa, dame masa, virus Ya, no, ya, no, ya, no Diga, de, de Cuidado, te te olvides, con el virus Vale, vale, suba más arriba que le voy a dar al resto Arta masa A foco y dale Era broma Jejeje jajajajaja jajajajajaja jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Jajajajajajaja p***a p***a no lo he alcanzado tio suba 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 voy a,voy a dar toda la masa tio ya sube No, mierda Coge, coge, coge Así tengo loco Dame más No, no, no Sube, 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 sube No lo mato Sube, sube No lo mato No lo mato No lo mato, no lo mato Sube, sube Buenísima, chaval Tío, ¿por qué aparece eso? Ya está sufriendo fatiga Oscar Oscar No, no, pero comí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es el chiquitito? ¿Cómo es el pequeñito? Vamos para acá Oscar 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 Soy sube Oscar Oscar A ver Dime ¿Qué acaso? Dime, dime Y por qué dice acá que ya está sufriendo fina por lapidre de equipa OK Pararón Me quedó solo, hijo de papá oh, un lolo Oscar Hijo de puta, me dejaron solo ¿Dónde estás? Pierda, le siento que me coman a un lado porque me están persiguiendo Mmm... abajo a la derecha, abajo a la derecha ¿Abajo a la derecha? Si Ehh... alguien de nosotros está en el... Buenísimo Oliver, hola Oliver, 17000 Hijo de puta, no te quedes mirando, me voy a sacar ¿Qué haces? Hijo de puta Ya, 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 ya está Vamos para acá, vamos para acá Aquí, abajo, 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 abajo Abajo Aquí, 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 diviérate ¿Dónde estás? Loll Creo que ese era Oliver, ¿no? Sí, es Oliver ¿Dónde están, Oscar? Abajo ¿En qué parte? De derecha, de derecha Oliver, abajo de derecha Ok Dame, Oscar, dame, dame Tío, 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 ayuda, ayuda, ayuda ¿Dónde? Mierda, ayuda Joder, joder, joder Me están comiendo Más acá Más a Foxy, ¿verdad? Estoy separado en mil, en mil Cuidado, ya, coño ¿Dónde está Oliver? ¿Oliver? Baja, baja Ahí, ahí, ahí Uy, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Foxy Ten cuidado Foxy Trate de unirte. Trate de unirte, trate de unirte. Buena. Buena. Baja, 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 baja. Baja, foxy. ¿El rancho quiere morir? ¿Qué es? Murió, liberó, liberó. Ramón. Saca esta puta. Cálmate. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no. Hola. Jesús, dame. Está viniendo, está viniendo, tío. Dale, dale, dale. Dale, come. Déjame comer, déjame que te... Ya. ¿Está bien, no? Bueno, ya. ¿Te doy más? Abajo, abajo. Abajo, izquierda. No, tío. ¿Para qué te separaste? No, tío. ¿Para qué te separaste? ¿Y tú? Aquí va, aquí va. ¡Hala! ¡Tú, tú, tú, tú! Buenas. Buena. Jajaja. Primer puesto, foxy. Feliz cumpleaños. Y ahora, únete, únete. Trate de unirte. Trate de unirte. Trate de unirte, trate de unirte. Dos mil de masa. Dos mil... Buena, buena. Ahora corro lo de Conta Ventos. ¿No? Cómo es. Trap unirte. Trap unirte. Me cierra. Trap unirte. Suwita. Trap unirte. Trap unirte. Trap unirte. Trap, cércal. Trap unirte. ¿Dónde está Foxy? Está acá a la izquierda A ver, vamos, vamos Hola, friegue Foxy Trate de unirte, trate de unirte ¡Susica, se hace a mí! Veste, huevo ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Lo come, lo come, lo come! ¡Lo come! ¡Cómelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Oliver, maza! ¡Oliver, dale, maza! ¡Se está uniendo, se está uniendo, tío! ¡No, no! ¡No! ¡Nia Foxy, por lo menos quedaste un ratito! ¡Ah, no! ¡A mí también! ¡A mí también! Me sacaron del juego Creo que se va a actualizar